Desarrollando una civilización ecológica. Neutralidad de carbono en China en 2060. China fue sede de la COP15, la Conferencia sobre Biodiversidad de la ONU, proponiendo una nueva agenda para proteger la ecología y el medio ambiente. Esta es una mirada a una de las maneras en que China trabaja para desarrollar una civilización ecológica en la transición hacia la neutralidad de carbono. En 2020, las emisiones de dióxido de carbono de China fueron alrededor de 10.300 millones de toneladas, de las cuales el 92% fueron generadas por tres fuentes no renomables, carbono, petróleo y gas. Reducir las emisiones de carbono es un paso importante para contrarrestar el calentamiento global y abordar las consecuentes crisis que produce en términos de problemas ambientales, como los cambios de clima extremos y los desastres naturales y las crisis sociales, como la degradación de la tierra, los problemas de salud y la falta de viviendas. China comenzará a generar más electricidad de fuentes que no emiten carbono. China ya es el mayor productor mundial de energía solar y eólica, y el mayor inversor nacional y en el extranjero en energía renovable. Actualmente, hay planes para que en 2060 el 85% de la energía generada nacionalmente sea renovable. El próximo paso es expandir el uso de esta energía limpia, por ejemplo, pasando de autos de combustible fósil a autos eléctricos. Para 2030, 40% de los vehículos vendidos en China serán eléctricos. Otro paso que se está tomando es crear tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, que capturan emisiones nocivas en las fuentes, las transportan y luego las almacenan o entierran en locaciones bajo tierra adecuadas. En agosto, la China National Offshore Oil Corp lanzó el primer proyecto de almacenamiento de captura de carbono en el mar del sur de China, que se espera que almacene más de 1.460.000 toneladas de dióxido de carbono. Proteger la forestación también es esencial. Recientemente, China anunció planes para plantar 333.300 kilómetros cuadrados de bosques y pastizales para 2025 y compensar las emisiones de CO2, lo que es más grande que el tamaño de Ghana y cercano al tamaño de Alemania. China también planea abrir 60 nuevos parques nacionales para 2035. A diferencia de Europa o Estados Unidos, China aún no ha alcanzado su pico de emisiones, ya que es un país aún en desarrollo. Sin embargo, ya se ha comprometido con objetivos audaces de neutralidad de carbono. Lo que China haga las próximas décadas dejará grandes lecciones, no solo para China, sino para todo el sur global. Todas las noticias de China y el mundo en Dongsheng News. Síganos en YouTube, Instagram y Twitter.